Música Bueno amigos de Mercado Vial TV, estamos en una nueva edición de lo que es la MT Expo acá en San Pablo, Brasil. Es una feria de las más importantes de la región en lo que se refiere a maquinaria y equipamientos para la construcción y minería. Se va a estar realizando del 9 al 13 de junio. Vamos a estar recorriendo y mostrándole todas las novedades de las principales marcas de nuestro mercado. Así que acompáñenos, si son novedades de fierro sabés que están en Mercado Vial TV. Música 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 Durante la MT Expo también tuvimos la oportunidad de pasar por el stand promocional de Conexpo América Latina y pudimos hablar con Paul Puisegur, que nos pone al día del avance de la feria y sus expectativas en la región. Mi nombre es Paul Puisegur, soy el director de Conexpo América Latina. Quería invitarlos muy especialmente a esta edición que vamos a hacer en la ciudad de Chile del 21 al 24 de octubre. Una exposición que realmente promete mucho, promete mucho por el crecimiento que ha tenido, mayor al esperado. Una exposición de unos 38.000 metros cuadrados a lo que se le suma Edifica y Ex Pormigón, organizada una de ellas por la Cámara Chilena de la Construcción. Va a ser un evento realmente muy interesante porque el nivel de visitantes que vamos a tener van a ser no solamente de todo Chile, sino de toda la región de América Latina, organizamos dentro de la misma exposición, del mismo evento global, lo que es la reunión de FIIC, que es la federación que reagrupa a todas las cámaras de la construcción de toda la región, por lo cual estarán todos sus presidentes y delegaciones. Los esperamos realmente para que vengan, para que aprendan más, para que puedan actualizarse y, en fin, para que puedan charlar con la gente que hace la industria. Gracias. Gracias.